¡Fuego! Es tu luz que pisa en el mar Ilumina las caras de todo Es tu mano gigante en el cielo Gigante en el cielo Gigante en el cielo Quiero pedir perdón Es tu luz que pisa en el mar Ilumina las caras de todo Es tu mano gigante en el cielo Gigante en el cielo Gigante en el cielo Gigante en el cielo Quiero pedir perdón 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 Gracias.